Luis Gil, director deportivo de los mineros de Zacatecas, manifestó que el club acatará las medidas sanitarias que dicte el sector salud en el tema del ingreso de afición al estadio Carlos Vega Villalba. Mientras tanto, el equipo ya puso a la venta los abonos para el torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Hacemos una cordial invitación a la afición a que se sigan cuidando por lo que está sucediendo. Creo que regresamos al semáforo amarillo y esperamos salir de esta situación. La verdad es que nosotros ya pusimos inicio a la venta de bonos, precisamente para que la gente nos empiece a acompañar en el estadio cada 15 días, por poner un ejemplo, porque al final hay mucha variabilidad en tema de calendario, pero bueno, al final tendremos que esperar obviamente a lo que determine el gobierno. Dependemos totalmente de ellos para saber si contaremos o no con la posibilidad de que la afición nos acompañe. Yo espero que volvamos a estar en semáforo verde y que eso nos dé la posibilidad de que absolutamente toda la gente nos acompañe. El directivo de los mineros aceptó que va bien la venta de abonos, pues la afición quiere volver al estadio, pero según el semáforo epidemiológico y las medidas del sector salud, es que se determinará cuánta afición ingresará al recinto. Me parece que ha habido buen avance, no tengo la cifra exacta, pero creo que ha habido buen avance. Estaba ahorita hablando con la gente de comunicación y mercadotecnia durante el juego y bueno, nos han comentado que hay un buen avance en las pocas horas que llevamos. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.